Hola, me llamo Collin. Yo soy Precorar la Salsa. Los ingredientes que se necesitan. Unos tomates. Una cebolla roja. Unas limas. Un manojo de cilantro fresco. Y sal. El equipo que se necesitan. Una bandeja de horno. Un cuchillo y una tabla de cortar. Un colador. Y una licuadora. Coloca las tomates en el bandejo de horno. Corta la cebolla roja en trozos pequeños. Recolle las ollas de cilantro y colocarlos en el colador. Lavarlos a fondo. Coloca las tomates en el horno. Corta el cilantro en trozos pequeños. Corta las limas por la mitad. Sacar los tomates del horno. Pela las pieles de tomates. Corta los tomates y quitarles las semillas. Coloca el fruto de tomate en la licuadora. Añade la sal y el cilantro a la licuadora. Exprime el jugo de tres limas en la licuadora. Agrega la cebolla roja a la licuadora. Mezcle hasta que los elementos se combinan. ¡Es delicioso! Coloca la salsa en el refrigerador para el almacenamiento. Sirve la salsa con chips de tortilla tus favoritos y disfruta.